para el viernes en cuanto a temperaturas, ya que la precipitación simplemente en un 10%, pero estará de regreso para este próximo sábado, mínima de 12 y máxima de 24 grados Celsius. Parcialmente soleado en Pachuca, una mañana fría de 9 grados, máxima de 20, 14 con 23, en Jalapa medio nublado, chubascos y tormentas eléctricas ocasionales, al igual que Oaxaca 13 con 25, Acapulco 25 con 31, con nubosidad variable, Cuernavaca 17 con 28, medio nublado y estas precipitaciones, bueno, bastante habituales de manera vespertina y nocturna. Cerramos con la fase lunar, estamos en llena, cambiamos a menguante, este próximo lunes 30 de agosto a las 2 horas con 13 minutos. Es el reporte meteorológico, no le cambie, le tenemos más información aquí en Telediario.